Hola a todos, estamos en Alantis, el imperio perdido, estamos en la maldita prueba de fuego, estamos aquí donde lo dejé, conseguí salir o sacar de la lava estas plataformas mediante estas letras misteriosas, y ahora por fin podemos avanzar por aquí, a ver si podemos acabar hoy la prueba del fuego. Oh, hay más chavales, uy, pero que falso, hombre, lo que acaba de pasar es muy falso, pero bueno, no es mal que es difícil quedarte sin vidas aquí, la verdad, voy a volver a hacer un nivel, consigue 15 cristales transparentes y ya está tío, vale, y aquí que, ah vale, 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 que se abre, se abre, uff, vale. O sea, que vamos a conseguir este cristal de la esquina, y ahora qué, ah vale, joder, buah tío, esos bits no, tienen muy buena puntería, déjame, vale, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado, no me ha dado, pero puedo darme para la espalda, uff, es otro, es otro, no, no, me ha envenenado, no, no me ha envenenado, tú, tú, qué es esto, qué locura. Dale, 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 wey, dale, wey, vale, uff, hemos sobrevivido, no me ha envenenado, eh, no sé por qué, pero bueno, mejor. Vale, estamos aquí, está la típica musa, musa, sí, musa, música del juego, tío, dale, ven, bien. Por aquí no hay nada, esto es muy raro, aquí tiene pinta de que detrás hay algo, eh, esto se ve como una puerta, la veis, es una puerta, pero necesita llave. Oh, no había letra aquí, se ha bogeado, no sé, me da la sensación de que había una letra, no sé, tío, estoy loco ya. Igualmente tendríamos que volver por ahí, pero la llave, la llave no sé dónde está. Tiene que estar por aquí seguro. Oh, punto de control. Cada vez que veo a uno, hay que darle. Porque cuando me muera, bueno, cuando me muera, cuando me den, si puede, o me caiga la lava, reaparezco en un, uff, con el rejiño. Vamos a matarle. Por cierto, he visto a la luz verde. Uff. ¿Dónde está? Está a puñetazos, tío. Puñetazos, 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 dale, 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 tío. Venga, que le queda poco. Ya, ya está, tío, que, es que es un enemigo de mierda, tío, que asco. Espero no volver a verlo. Eh, la gema, uff, se escuchan bichos. La gema, se supone, de la lava esta de fuego, está detrás de una cabeza, algo así. Y ahí hay una cabeza a mi derecha. Así que a lo mejor está ahí. Vale. Estará ahí. Puede ser, eh. Pero si está detrás, ¿cómo puedo hacer yo que se dé la vuelta? Ni idea, eh, ni idea. Ahora, vamos a conseguir primero la, este. Cinco ya, hostia, eh, cinco. A lo mejor aquí hay que hacer algo. Hmm, a lo mejor me he metido antes de tiempo en esta zona. Y es después. Y primero tengo que... Tengo que ir a otro sitio o hacerlo con otro personaje a lo mejor. A ver qué personaje me deja ser. Vale. Hay dos. Vamos a intentarlo con este. A lo mejor también no es aquí, eh. Ojo. Pero yo... Me arriesgo. A lo mejor este necesita poner una dinamita. Pero también estaba el hombre topo. A lo mejor necesita tirar piedras. No, no tiene sentido. Tío, salen los bichos esos. A ver. Nada. Nada, 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 nada. No me sale la exclamación. A ver. Esto, este tío... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiraba bombas o algo así, ¿no? Granadas. Nada, no tiene sentido. Por aquí no es, chavales. Todavía. Uy. Vamos a coger a Milo. Y vamos a ir por otra zona que creo que había, eh. Creo que había otra zona. Tiene que ser esa zona porque si no... Por aquí no es. Me he adelantado. O a lo mejor es el hombre topo este, tío. Pero... No sé. Pues no volver. Vamos a Milo. Y vamos a ver que... Había una puerta por aquí. Bueno, una puerta. Otra zona. Ahí enfrente, ¿lo veis? A lo mejor es una zona cerrada. Y solamente hay dos cristales. ¿Hay que saltar? Sí, sí. ¡Hay que saltar! ¡Buf! Vaya mierda. ¿Y es para esto? ¿Otra puerta? Sí, sí. Otra puerta. Joder, estas puertas se ven regular, eh. Se ven muy regular. No me jodas. Vale. Tiene que haber algo por aquí, seguro. Dale ahí. Uf. Es que se deliza, tío. Otros puntos de control. No sé por qué tantos, eh. Bueno, también para... Venga, hasta luego. Dios, cómo le he esquivado. Cómo le he esquivado al cangrejo. ¿Me sigue? No, no. No me ha dado. No me ha dado. Apuñetazos, apuñetazos. Espérate, espérate, espérate. Que viene otro. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Salta! ¡Salta! Ahí, hasta luego, venga. Buah, qué bien. Buah. Pues entonces, estamos siguiendo un río de lava que no sabemos dónde nos va a llevar. A la gema. Hay una calavera ahí. Bueno, calavera. Allí hay una letra, eh. No me gusta esta parte porque veo que es difícil. Allí hay otra zona. Es que hay... Uf, ¿esto se va a dónde? ¿Dónde se va esto? Hay que saltar ahí. Espérate. ¿Y si voy por ahí? Mejor es dar la vuelta tontamente, yo creo, eh. Creo que es dar la vuelta totalmente. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues sabemos que por aquí no tenemos que volver y hay que saltar a otra plataforma. No, no llega, eh. ¡Bicho! No, ni... Uf, ¿me llega a dar? Uf, uf. ¡Toma, toma! Jódete. Jódete. Vale. Son bichos rarísimos, tío. Y el tigre púrpura. O morado de la otra vez, tío. Eso sí que fue... Extraño. Eso sí que fue extraño, tío. Lo recuerdo y me descojono de la risa. Vale, vamos a saltar, eh. Tengo miedo porque aquí el salto... Vale. ¡No! Pues si estaba ya encima, otra vez. Punto de control, menos mal que le he dado, eh. Uf. Otra vez, saltar. Quita, coño. Otra vez, tío. ¿Llego? Eh, no está el otro, el bicho este. ¡Joder, pero salta bien! Es que... Es que la distancia, tío, la perspectiva aquí te engaña un huevo. Quita, coño. Venga, hasta luego, eh. No, no llego. Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. No llego, eh. No llego. Sí llego. ¡Buah! Es que parece que estás lejos. Y estás cerca. Y a veces parece que estás cerca. Y estás todo. Toma por culo. Aquí hay que hacerlo bien, eh. No es tan difícil, tío. Si calculas un poquito... Ya está. Y hay una letra, así que hay que dar la vuelta entera. Pero bueno. Una. Y vamos a conseguirla, eh. Que si no, tengo que dar la vuelta tonta. Vamos a mirar bien por dónde está. Está bien. No puedo hacer así... A ver, vamos a cogerla bien, eh. No te pongas nervioso, tío. Que parece más fácil, pero no es tan fácil. Vale, bien. ¡Me he saltado dos letras, loco! ¿Dos letras? ¿De dónde? ¿En serio? La otra zona, a lo mejor. La zona que estaba la esta, la luz verde. Tendría que haber ahí... No sé, tío. A lo mejor después la conseguimos. Y va por... ¿No van por orden? Es que no lo sé, tío. Voy a ir agachado. Igualmente me da el fuego, eh. Igualmente me quema. Pero bueno. Si según esto... A lo mejor, como no mira al personaje, no sabe que está el fuego y no le da. Si no mira, no está. Venga, va. Ahora vamos a saltar bien. Vale. Es... Punto de control. Esto baja, ¿no? Sí, baja. A lo mejor están aquí las otras dos letras, tío. Que me den igual a las letras, porque es para... Tener la escena de la película. Pero es que ya veis tú, para eso veo la escena... La película entera y ya está, tío. No sé. Es un poco de tontería. Oh, mira. La última, ¿no? La última. Y las otras dos me las he saltado como un campeón. A lo mejor me las he saltado y no he conseguido la gema de fuego. Tengo que volver a... No sé, tío. Me las he saltado, pero... ¿En serio? Me he saltado también la gema de fuego y ahora me estoy pasando el nivel sin la gema. No tiene sentido tampoco, ¿eh? Ahora eso sube por ahí. LOL. Que no, que no. Que este no sube. Me estoy haciendo... Madre mía, ¿esto es un lío? Me gusta más el del... La lava. Digo, el... El del hielo, por favor. Agáchate. ¡No! 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 ¿No? ¿Que esto? ¿Que no? ¡No! ¡No! ¿Qué trampa de mierda es esta? ¡Wow! No me lo esperaba, ¿eh? Ponte botiquín. Tírate, tírate, tírate. Baja, baja. Ahí está. Vale, entonces hay que saltar a otro... Joder, tío. Que esto es una mierda. Espero que no me haya saltado la gema de fuego. Porque si no tengo que volver. Hacer el nivel de mierda. Ahora me salta el antivirus, tío. ¿Te puedes callar un momento? Ahí está. Gracias. No, no. Pues no llego, ¿eh? ¿Esto cómo se hace, tío? No me gusta este nivel, ¿eh? No me gusta nada, tío. No sé cómo hacerlo. Vamos a ver. Hay que tener cuidado. Vale. Yo creo que llego a este, ¿no? Sí, sí. Vale, este sube por la catarata. Que es el camino correcto. O sea, que mareo. Y hay que ir arriba, tío. Como no esté la gema, tío. Me da una rabia volver a hacer el nivel. Que te voy a reventar el ojete. ¿El ojete? Pues eso. Te lo reviento. Vale. Vale. Ahora que hay que saltar, ¿verdad? Porque allí se hunde. Sí, se hunde, se hunde. Otro tigre púrpura, señores. Me descojono. Otro bicho de estos. Que tiene la puntería magnífica. Otro tigre púrpura. Es que yo me descojono, tío. Encima viene ya, ¿no? Uf. Uf, que me da, tú. ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Mírale! ¡Mírale, Nigi! El balbulao. Hostia. Apuñetazos, tío. Me da, me da, me da. Es un tigre como muy feo, tío. Porque tiene tres colmillos. Nah, ya está. Botequín. Me hace falta, pero... Vamos a esperar un poquito. ¿Esto qué es? Dime que no es el final. Es que me da la sensación, tío. Que me lo he saltado. Me está dando mucha rabia, eh. Vamos a aprovechar para... Ponernos la vida que nos han quitado. Y coger el... Y utilizar el botequín que nos han dado también. Verás, tío. O si no, te venía que hacer un corte y volver al nivel y hacerlo otra vez, eh. Eso me da mucha tristeza. Tiene mucha pinta, tío. No puede ser ese agujero negro. Ese agujero negro. Me lo he saltado, ¿verdad? No me jodas, tío. Me tienen que volver a hacer el nivel entero. No, por favor. No, 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 no. ¡No! Pues antes lo he hecho... Pero si pensaba que era el camino correcto, tío. Es muy falso. Yo qué sabía que... Pff, va. ¡Ay! Por lo menos he conseguido la luz verde, ¿no? ¡Pum, pum, pum! ¿Y ahora qué hago yo? No quiero guardar porque no... Esto es una mierda. Selecciona un nivel. Elige tu destino. Lo vamos a intentar otra vez. Qué asco el nivel, tío. Sí, sí. Quita esta mierda. Ahí está. Vale, pues voy a cortar el nivel y voy a dejar donde está lo importante, se supone. Para conseguir la gema, vamos. Porque... Se supone que es ahí, pero no sé cómo. Seguro que es una tontería. Que te calles, tío. Ahora vuelvo. O la he vuelto. Puede llegar hasta aquí otra vez. Qué coñazo. Y a lo mejor aquí... Hay que hacer algo con el... Dinamitas. A lo mejor, ¿no? Porque estoy viendo las columnas y es como... A lo mejor el este... Pone una dinamita ahí y aflota. Una de estas, por ejemplo, ¿me entendéis? Podemos intentarlo. Hay que... Estamos seguros que es aquí lo que hay que hacer. Uy, está aquí. Está aquí lo importante del mapa. Es la maldita gema, tío. Que me la ha saltado y tiene que volver hasta aquí. Qué coñazo, ¿eh? Por cierto. Oh, una letra ahí arriba. ¿La habéis visto? Había una letra, tío. Vale. Joder, pues hay que volver otra vez por los... Estos otra vez, mucho. A ver. Seguro que es fácil, tío. Venga, va. Hay que estar pendientes de una exclamación. Y si no, pues no lo sé. Tiene que ser esta. No, ¿verdad? Tía, tío. No me sale nada, ¿eh? Oh. Hay que romper esto. Porque mira, ¿lo veis? Está por aquí, tío. Seguro que es este, además. Es este, ¿verdad? A ver, tío. Que giro la cámara porque si no... Oh, sí. Joder, es que no se veía tampoco, tío. Vale, pues ya sabemos. Vamos a coger a Milo. Era esto, tío. Es que también. Vale, perfecto. ¡Yuhuu! Vamos a coger a Milo, que es el que sabe, tío. Si me hubiera... Hubiera visto... Hubiera mirado un poquito por encima... Lo que es el mapa... Ya... Hubiera descubierto lo que hay que hacer, macho. Mira, aquí hay una letra aquí encima, por cierto. Que pues aquí, si lo hubiera visto... Hubiera visto que por ahí se puede escalar. Y entonces hay que romper uno de esos. Así que, claro, tío. Si lo hubiera visto... Pero claro, no sabía yo esto. Pensaba que había otro camino alternativo. Yo qué sé. Vale, venga, va. Uf, que la cago. Uf, vale, bien. Tío, esto de... No escala en diagonal, tío. Escala muy lento... Y no en diagonal, tío. Es un coñazo. A ver aquí, ¿qué hay? Uf, ¿y esto? ¿Eh? He pasado un poco, como veis, de las estas. Es normal. Pero he conseguido una vida. Aunque he perdido otra. Vale. Tiene que estar aquí, ¿verdad? En la gema. No prende bien. No. Me envenena. Acabo de coger un antídoto. Y me envenena. Las gallenas que entran, por las que salen. Vale. Pues sigamos en el camino. Aquí está, señor, señor. Señor, señor. Vigo todo. Vale. Estamos aquí, ¿eh? Ojo. Hay una radio ahí, tío. ¡Salta! ¡Salta! Vale, bien. Vamos a guardar... ...el punto de control aquí. Pero vamos. ¡Yuhu! ¡Uf! ¡Qué bicho más raro, tío! Vale. Vamos a matarle... ...cos si no... Vale, me cae una letra. Ahora sí, tío. Ahora sí. Otra vez el dinamitar, ¿no? Vale. Cuidado con el dinamitar que apenas salta, ¿eh? Que apenas salta este señor. Lo cierto, el hombre topo no... ...no hemos hecho nada con él. A lo mejor no hay nada que hacer con él, tío. Está de postoreo ahí, no sé. Vale, la tenemos. ¡Salta! Ah, claro, no. Que no saltaba bien era el hombre topo este, tío. Ese sí que no salta. Es aquí, ¿no? ¡Ah! Ah, que... Esto también lo puede hacer Milo, yo creo, pero bueno. ¡Buah! Espérate. No hace falta engancharse, ¿verdad? No. Me da miedo esta parte. ¿Dónde hay que hacer? ¡Buah! ¡Uf! Vale, bien, 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 bien. Nah. Con esto... ¡Lol! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Se extraía arriba, tío. Nah, me da, me da, me da, me da. Me ha dado y no me ha dado, pero bueno. ¡Qué falso, tío! Eh, vale. Vamos a matar a esta gente a puñetazos. Así es como luchan los hombres de verdad. Nah, tío, pues pasa. ¡Lol! Tienen una... Una ataque de zona. Vale. ¿Esto qué es? ¡No! ¡Se me ha ido el mando otra vez! Ya está, ya está. Se recupera solo, tío. A ver. El hombre topo. Ahora tengo que volver. Pues para esto estaba el hombre topo. Para excavar. ¡Uf! Pero salta. Vale, bien. Aquí con cuidado, con cuidado. ¡Uf! Me la jugué. ¡Dios! Vale, bien. Joder, el hombre topo no salta. ¿Qué hago yo? ¿Cómo llego? ¡Hola! ¡Hola! Es que no salta, tío. Es que le ves y dices... ¿Qué cojones, tío? Es una moniguilla. ¡Salta! ¡Salta! No lo veo, tío. ¿No había algo por ahí arriba? Espero que llegue, tío. Va a ser la risa esto. ¡Salta! ¡Uf! Ha llegado. Ha llegado, ha llegado. Es que vale. ¡Uf! ¡Qué grande! Vale, hay que excavar ahí, ¿eh? ¡Déjenme! Yo también soy un bicho raro. Escava, escava, escava. ¡Hijo de puta! Estoy excavando. No me molesto cuando estoy excavando. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Y me ataca otra vez. ¡Fuera! Ahí está. ¿Ya? ¡Lol! 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 ¡Qué injusto! ¡Oh, qué injusto! ¡Qué injusto es eso! ¡Qué injusto! ¿Y ahora qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡La última letra! ¡Oh! La última letra, chicos. Ya está. Comentado. ¡Oh, oh! Película... ¡No, pero...! A ver, a ver. Esto es hasta gracioso. ¿Ya? ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Otra vez justo! ¡Me mata, me mata, tío! ¡Qué rabia me está dando ahora mismo! ¡Coño! ¡Ya está, tío! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Joder! Detrás está ahí la maldita gema de mierda, tío. Lo que me ha costado, ¿eh? ¿Dónde estoy, por cierto? ¡Uf! ¿Me llegas a dar un cangrejo de repente? Claro que sí. Se basa el cangrejo, tío. ¡Tres! ¡Venga! ¿Qué es esto, tío? Una mariscada. ¿Esto qué? Me ataca, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Se abre! ¡Vale! La que se necesitaba llave no hacía falta llave, pero bueno. Vamos a coger a Milo, tío. Vamos a acabar con esta mierda de esta, tío. Vale, vamos a coger la gema y nos vamos por donde nos fuimos la otra vez. Pero ahora, con el objeto indicado. ¡Uf! ¡Qué salto más guay, ¿no? Estaría bien que se hubiera tropezado y se hubiera caído de morros, tío. Por fin, tío. ¡Qué de enemigos había ahí! ¡Qué de enemigos! Barbaridad, tío. Hola, señor. ¡Uy! ¡Uy! Vale, está ahí. Aquí, ¿dónde? Está ahí escondido, ¿verdad? En la cajita esa. Vale. ¡Madre mía, qué bicho! Está aquí, ¿eh? ¡Sí! ¡Bien! ¡La gema de fuego! ¡Sí! ¿Esto es una puerta? Ah, no. Tiene otra textura, tío. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos por donde hemos venido. Vale, pues ya está. Ya hemos pasado el nivel de fuego, el de hielo, tío. ¡Qué asco de niveles! Me acuerdo de pequeños que eran como... Ya está, tío, ya está. ¡Uf! Vale. ¿Será que alguien se pierde, como yo, que se ha saltado la gema de fuego? La de hielo es más difícil saltársela, la verdad. Pero esta es más fácil. O sea, ¿a quién le pasa igual que a mí? Pues ya sabéis. Tenéis que hacer primero esta parte. Después ya... Conseguir la gema e iros a tomar por ahí, tío. Ya está, joder. Salta, ¿eh? Salta. La puerta, tío. La puerta de Alcala. ¡Ay, aquí está! Aquí está. Pasando el tiempo. Vale. Ahora está lo de las plataformas. Yo por si acaso... Viene un bicho, ¿eh? O fuego. Sí, fuego. Oh, vale, bien. Muchos antídotos se tienen que gastar porque muchos insectos me han ido a matar. Vale, ya está. No, tío. Tengo que esperar. No, tranquilidad. Tiran sus mocos, tío. ¡Que viene a pegarme! ¡Ay! Vale. LOL. Ahora sabemos... Sabemos lo que hay que hacer. Tranquilidad. Uy, que me... No. Es así. ¡Wow! ¿Por qué se agacha y hace... ¡Wow! Como si fuera increíble, tío. Ya me imagino ahí... Me agacho por cualquier cosa. Digo... ¡Wow! Y a nadie. Porque es un poco... De locos. ¡Wow! Y simplemente se ha ido... Se ha agachado para... Atarse los... Los cordones, tío. Se pone... ¡Wow! La gente dice... ¿Qué cojones? Tiene complejo de perro. Vale. Me da el fuego, eh. Me da perfectamente, tío. Pero según esto, no. Venga, va. Que ya estamos terminando el nivel, tío. Baja. No subas. Baja. Otra vez el antivirus de mierda, tío. Me tienes hasta los huevos, Norton. Ay, Norton. Que te voy a destruir la vida, tío. Norton. De un puñetazo a la boca. ¿Vale? Uh... Hay que saltar ahora, eh. Para la catarata. Hay que tener cuidado aquí. En realidad... En realidad es muy fácil. Hay que hacer así. Si antes lo digo, antes la cago, tío. Es muy fácil. Solo hay que hacer así. Me muero. Ahí me roto las piernas cinco veces, pero baja. No, tío, baja. No, tío. Ahora sí, ¿no? Cuando se pone a hacer esto, tío. Estas tonterías. No llego, ¿no? Sí llego. No llego. ¡Sí llego! Vale, ahora que... Hacerlo bien, tío. Es facilísimo. Es que a veces parece que estás cerquísima. Pero no, tío. Y es como... Ahora sí, ¿no? Uh, se me peta, tú. Casi se me para ahí. Ahora hay que dejarse llevar. Saltar hasta... Hasta otro... Hasta otra cueva. Me parece que era. Otra cueva. Coger la última plataforma. Y llegar hasta la super... Agujero negro. Y salir del maldito nivel de mierda. Venga, va, chicos. Que lo conseguimos. Así que vamos a pasarnos este nivel, tío. Me ha costado más de lo que pensé. Básicamente porque... Porque tiene... Porque me he saltado... ¿Qué hace, Gil? Venga, va. Mira cómo va. Parece que me has cocido. Parece que me has cagado. Aquí está el... Tigre... Morado, tío. Que no tiene ningún sentido. Pero me encanta. Ahí está el mosquito... Gigante, tío. Tampoco, no sé. No llegó, ¿verdad? No, no llegó. Venga, va. Que es la última plataforma, tío. Se acabó... Esta pesadilla. Y el siguiente nivel... Era algo de la excavadora. Ponía. No me acuerdo a qué ponía, tío. Ahora lo veo. Ahora lo vemos todos. Pero ponía algo... Lo de la excavadora, tío. Ok, inserta las gemas. Que lo haré en el siguiente episodio. Y lo del este, tío. Lo de... Lo de la excavadora. Vale. Venga, va. Que lo conseguimos, por fin. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ay, por fin! ¡Por fin lo he conseguido! ¿Vale? Cagando. Cagando. Sí, como un niño pequeño, tío. Como cuando de pequeño en vez de cargando decía... ¡Cagando! ¡Ah! ¡Ah! Vale, bien. Vale, pues... Fuga del camión. No de la excavadora. Fuga del camión. Vale, pues vamos aquí. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vaya excavadora, tío. Gigante, enorme. Es más grande que las furgonetas, tío. Pero... Tres veces más grande. Vale, pues vamos a dejarla aquí, ¿vale? No voy a poner la gema todavía. La pondré en el siguiente episodio. Y haremos lo de la fuga del camión, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Y haremos lo de la fuga del camión.